Muy buenas a todas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntraVimover, bienvenidos a un sitio nuevo para vosotros, que es el campamento interior de donde lo dejamos el último día. Me fui para trastear, ya sabéis, me sigo pegando con mi colocación de inventarios y cosas, como siempre, como las 200 primeras horas de juego seguramente, y resulta que, bueno, eso, cambia, pues si estás en exterior, campamento de exterior, que en principio por ahora solo conocemos un estilo, no sé si habrá más de uno, y si estás en interior, pues, por ejemplo, el del templo tenía un aspecto, el de la cueva esta que estamos de la arboleda esmeralda de los druidas, pues tiene otro aspecto. El tema es que, vale, te iba a decir, no había visto esto, vale, esto es lo de Astarion. El tema es que mi idea de eso, de guardar mi colección de cosas que quiero guardar de objetos, de trastos y tal, lo único que se repite, ya estamos viendo en todos los escenarios, es el espejo y el cofre. Entonces, bueno, al final, no sé si lo hice el otro día, sí, al final lo que he hecho es un montón de mochilas aquí para más o menos organizar las cosas que quiero guardar aquí, en plan colección, que no molestan, y luego yo me he quedado con, bueno, mochilas o cofres o tal, un poco más variados, distintos, para no tardar un siglo en principio en encontrar las cosas, creo. Sigo, por supuesto, claro, con los ingredientes por aquí sueltos, porque recordemos que me robaron la bolsa y no sé cómo recuperarla. Y algo más, creo que en principio nada, la idea era enviarle a ella lo que vayamos pillando que sea mercancía, que es la que más peso... Bueno, me callo. Soy yo, pero bueno, para no tenerlo yo aquí, es ella la que va a cargar con los trastos. Y quería mirar, ya que estaba aquí, tenemos que hablar con Will, que está por aquí, no sé dónde... Aquí está Starion... Ah, vale, Will está aquí, joder, perdón. No me di cuenta que era el que tenía al lado. Mustio está aquí, por ejemplo, las dos chicas... No sé si había algo más útil que mirar, creo que no, ¿no? No, en principio no. Muy bonito todo, como no, como siempre. Pero vale, ya que estamos, vamos a hablar con Will. Y no sé... Uff, espérate. Porque claro, fuera de juego, por supuesto, otra cosa... Me fastidia no poder ver... En parte tiene sentido, pero me fastidia no poder ver mapas que me dé la gana. Cuando quiera, solo puedo ver el donde estoy. Que en misiones... Encuentra una cura... Vale... En misiones... Bueno, más que en misiones, os acordáis que la única cosa que hemos marcado en el mapa como pendiente, ya veremos a ver, es aquel... Como era círculo de sellos, aquel que estaba como raro, mal... Que decía la narradora que podía ser peligroso y yo no lo quise tocar... Yo creo que nos hemos alejado de lo suficiente como para que una vez que charlemos un poco más, lo haremos un poco más la arboleda esmeralda, me voy a acercar y voy a tocar. Porque no me quiero quedar... Es como lo del niño que desapareció, también. El otro día, ayer, creo, ¿no? Para vosotros, sí, ¿no? El niño que desapareció, el que miraba detrás de mí y tal, que de repente desaparece, que yo pensé que me iba a robar y al final no fuese. Pues es eso, son cosas que no puedo dejar de... Ahí sin hacer. Tengo que probar, aunque sepa, como lo de que me iban a robar, que estaba claro que alguien me iba a robar, pase más pronto que tarde, ¿no? Quiero probar, ya sabéis que eso quiero hacerlo. De primeras, muchas veces digo, esto parece peligroso, no lo voy a hacer, pero al rato, ya que me voy alejando, hora de juego no para de venirme la idea. Y si voy, y si toco, y si pasa algo, y si... Entonces, aunque alguna de estas va a ser para mal, voy a ir. No sé cuándo, pero vamos a ir. Y luego tenemos... Bueno, tenemos que explorar dónde estamos. En principio tendríamos que hablar con Nettie, que no sé si... Vale, dentro de esta opción, ¿no? Que estaba por aquí lo de Nettie, creo. Tenemos que ver esto. A ver qué opinan los Tiflins después de que hayamos salvado, ayudado a la niña. Lo de la playa... Esto, sobre todo. Hemos averiguado que la líder se llama Moll. Su banda posee un escondite subterráneo en algún lugar. Puede que nuestras cosas estén allí. ¿Habrá otra manera de entrar, tío? Porque lo único que se me ocurrió fuera de juego es... Pero yo no puedo. Sería transformarme en algo pequeño. Yo, si fuese un druida o tal, transformarme en un animal y pasar. Que voy a ver qué es Will, por cierto, que no parece druida. Pero a ver qué opciones me da de juego. Tenemos que hablar con la líder de los otros. Los Tiflins, ¿verdad? En fin, tenemos muchas cosas que hacer. Ya veremos a ver... Ya veremos a ver cómo va a surgir, ¿no? Tú, las cosillas. Porque es lo de siempre. Mi intención es intentar ver cuánto más puedan mejor. O verlo todo, ojalá. Intentar hacerlo todo. Pero ya veo que va a haber cosas igual que si haces... Que en cuanto haga una cosa bloquearé otras. Entonces, bueno, intentaré irlo más... Poco a poco que pueda. Pero lo primero es lo primero. Bueno, lo segundo. Que no sé si os he dado las gracias. ¿Os he dado las gracias? Hola. Gracias. Muy amables por estar por ahí. Vamos a ver... ¿Qué tiene por aquí Will? Pues... Nada con lo que rapiñar, parece. Charlemos con él a ver qué nos cuenta. Con él tenemos la misión aquella, es verdad. La dina por la diablesa, ¿no? Arch y diablesa o diablesa... En fin. ¿Cómo acabó el filo de las tormentas persiguiendo diablos en los infiernos? Chalak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus. As my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils of Arielle's own. Chaos incarnate. A devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach. Even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives that Charleak might be taking. The damage she might be doing. Ah, estaba haciendo de las suyas en Puerta de Baldur, entiendo. Lógicamente, a ver, es la saga que es, es el nombre de juego que es. Todo gira. Prácticamente todo gira en torno a Puerta de Baldur. Pero, vale. Vale, vale. O sea que persiguiéndola a ella, acabaste en el autiloide. Y acabaron enchufando un parásito porque, bueno, ya que estabas por allí. Vale, ¿quién es esa fuente tuya? ¿Quién te... bueno, comento lo que pasa? Una poderosa amiga. ¿Por qué intuyo...? Estoy intentando recordar, pero suena a personaje, ¿no? Que los más veteranos vamos a reconocer, o nos va a sonar. Dime, Will, ¿cómo llegaste a ser el filo de las fronteras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué acto puede ser más noble que salvar una vida? Debiste de sentirte orgulloso Él te llamó el filo de las fronteras ¿Qué fue del muchacho? Vale ¿Qué fue del muchacho? Si solo cada niño era tan suerte Yo he llorado a los que nunca pude salvar A los lloros que nunca he escuchado En los lloros de los chicos Finalmente vi la sufrida Por los vilones de los wild Los fronteras demandaron una blanda Y así lo he agarrado Y antes de eso ¿Qué? Claro, a nosotros no suena Porque se supone que tiene que tener su fama Dentro de Valdurs Y antes de eso No sé Hasta que te diste cuenta De que eras capaz de ser Entre comillas un héroe De que vivías O que hacías Me he fijado en tu ojo El ojo de piedra Lo perdiste en una batalla Supongo que no te habrás topado Con ningún sanador experto Durante tus viajes Me gustaría que me acompañaras Vale El ojo Es de una de tus batallas Las entiendo Supongo El ojo de piedra El ojo de piedra El ojo de piedra El ojo de piedra De tus viajes A lo mejor nos da otra opción Más Para poder Intentar solucionar Nuestro ligero problema Ah pues si Nos da otra opción Pero bueno Claro Hay que llegar a Valdurs Que entiendo Que no va a ser Mañana Algo me dice Que a Valdursgate Vamos a llegar Pues al final Supongo Vale La única manera De verle Supongo que es Diciéndole que me acompañe Vale ¿Verdad? Porque no puedo A ver Puedo ver un poquito Por aquí Es brujo Oye Por cierto Es verdad Lo vi también Lo vi también El último día Lo que no recuerdo Es dónde Aquí puede ser ¿Dónde lo ponía? Ponía como Aquí ¿No? Exacto Como la relación Que tienen conmigo Lo típico De las decisiones Que yo tomo Las frases Las frases Las frases que digo Y eso La relación es neutral El personaje No tiene sentimientos Fuertes Hacia el avatar En un sentido U otro En principio Estamos en todos En neutral ¿No? ¿Quién? Vale Con quien mejor voy Es con corazón sombrío Que es con quien Realmente me quiero llevar Mejor Porque es quien mejor Me cae De estos Tres Vale Vamos a Puedo Desde aquí Tu 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 Ay Me deja hablar Esto es siempre Porque ahora mismo Por ejemplo Estamos separados Pues no sé Si siempre Me dejaría hablar Con ellos directamente Quiero mirar un momento Ah vale No Le doy Y va directo Para allá Ah vale Vale Es para ir directamente A donde está ella Que voy a decirle Que se salga un momento Ah ¿Brufos? Ok Vale Es un brujo paladín Casi casi Vale ¿Seguro que un creche Es la única forma De encontrar la cura? No sé si habíamos hablado De esto ya Entirely I was as devoted To my studies As I was to my training Each creche Contains a Purification device So I learned From the writings In the clear library The library Was the gift From Vlakef herself That we may gain Total understanding O sea Te puede pedir La Ecef Te puede pedir La Ecel Perdón Te puede pedir la hora Y es lo más intenso Del mundo Loco Parece que No sé Ese tipo de sabiduría Es muy valiosa Los libros son fiables Igual que aquellos Que los escriben Ese tipo de sabiduría Es muy valiosa Countless scholars Roam The astral sea And beyond Observing the ways Of our lessons Exploring planes So distant Order turns to chaos And cold fires Rage The planes are ever quaking And their peoples Ever shifting The Githyanki Possess an eternity Of knowledge Yet we still collect more Infinities upon infinities Vale Quiero decir Quiero que me esperes En el campamento Chuck You believe You can survive Without me Es temporal La Ecel Vale Eh As you say Do not keep me waiting Joder Gráficamente Loco Me parece una barbaridad Como se ven Los diálogos Y Personajes Con ella Lo último que habíamos visto De ella Por cierto Eso no es nada Es el Era lo de Lo de Si que decía yo Que podía ser De lo del artefacto Este que lleva La herida esa Que parece que le reaccionó El último día A ver Parece que tenemos diálogos Con todo el mundo Claro Hablan del nuevo compu Vale Vale No Parece que tenemos El mismo diálogo De sí Aunque es cierto No sé exactamente Verdad El mismo Diálogo Pero vale Hostia Que tal Vale A ver Que quiero ver Un poquito Como eres tú No Creo Excepto Cuando vayamos A su misión Que lo lleve Aunque He de decir Que creo que Will me cae mejor Que la Eiffel Pero bueno Quiero ver un poco Que pinta tienes Bueno tal Y aparte hay que subirle De nivel Cierto Bueno Subirle de nivel Sin tener ni idea De lo que tiene También soy yo El más visto del mundo Pero vale Invocaciones Sobrenaturales Obtino Conjuro Elige los conjuros Que sabes De la siguiente lista Para lanzar cualquier conjuro Es necesario Tener un espacio Manos ardientes Hechizar Orden Correr Represión infernal No me suena Dos de diez De fuego Reaccionas Contra tu siguiente Atacante Rodeándole De llamas Maleficio El objetivo Sufre Daño necrótico De daño adicional Cada vez Que lo atacas Además Tiene desventaja Por ahora Daño necrótico Me convence Son dos dados De diez De uno A seis Cada vez Que lo ataco Yo Entiendo No que lo ataca Cualquiera Vale Vale Pues esto Aquí por cierto Fue donde yo metí la pata Conmigo mismo Con mi propio personaje El otro día Tus estudios Tus estudios sobre saberes Ocultos Te han llevado a descubrir Invocaciones sobrenaturales Fragmentos de conocimientos Prohibidos Que te han otorgado Una pericia mágica Permanente Al lanzar descarga Sobrenatural Añades tu modificador De carisma Al daño Es lo que más tienes Tu carisma Armadura de sombras Puedes lanzar A voluntad Armadura de mago Sobre ti Sin gastar Ningún espacio De conjuro Vale Esta Hijo Puedes lanzar A voluntad Hablar con los animales Uff Vale Envocas el sortilegio Sobrenatural De tu patrón Tienes competencia En engaño Y persuasión Nada Puedes ver En la oscuridad De forma normal Puedes lanzar Falsa vida Como conjuro De nivel 1 Sin gastar Puedes disfrazarte Uno con las sombras Cuando impactas En una criatura Con descarga sobrenatural Puedes empujarla Hasta 4 metros y medio Ladrón de los 5 Destinos Una vez por descanso largo Puedes lanzar perdición Usando un espacio de conjuro Vale Quiero esto Seguro Y esto seguro Quiero estas dos cosas Así por ejemplo Yo que estoy pensando En alargar mucho Nuestro descanso largo actual Por el tema de que Yo voy con la poción De hablar con animales Me interesa tener Alguien que sea capaz De hablar siempre Que lo necesitemos Entonces podemos ir Al campamento No va a ser Super rápido Pero más de una vez Voy a tener que ir al campamento Cambiar de personaje Pero bueno En fin No pasa nada Vale Esto Por ahora Vale Claro que tenía que subir Dos niveles Cierto Ceguera Nube de dagas Conjuran una nube de dagas Giratoria Que atacan a quien haya dentro Es de concentración Y es cuatro dados De cuatro Corona de locura Provoca locura En un enemigo humanoide Que ataca a la criatura Más cercana Aparte de ti Aunque se trate De un aliado Oscuridad Es la nube Embelesar Reduces la visión Periférica De una criatura Y haces que te mire A ti Inmovilizar Invisibilidad Tres duplicados Ilusorios de ti Que distraen a los atacantes Correr Bueno Paso brumoso ¿No? Envuelve una niebla plateada Y te teletransporta A un lugar Que no esté ocupado Y que puedas ver A 18 metros Debilitas a un enemigo Inflige la mitad de daño En los ataques con armas Que dependen de la fuerza Tres rayos de fuego Daña todas las criaturas Y objetos cercanos Las criaturas hechas De algún material inorgánico Como la piedra Tienen desventaja No No Vale Lo de las dagas No sé Me gusta Si es cierto Que no lo estoy No lo tengo pensado O sea Tendría que pensar A lo mejor Pillar a cada personaje Y ponerle Centrarlo en una cosa sola Pero como voy a ir cambiando También de personajes Y demás De los que he visto Me quedo con este Me apetece Igual no lo uso en la vida Pero me apetece Tu patrón Te otorga un don Por tu leal servicio Elige uno De los pactos siguientes De la cadena Obtienes los servicios De un familiar Un espíritu feérico Que adoptará la forma Que tú elijas Puede ser un animal Un diablillo Un cuasit El filo Puedes invocar un arma Del pacto O vincular la que estés Empuñando Y convertirla en mágica Las armas del pacto Emplean el modificador De aptitud mágica En vez de la fuerza A la destreza Pacto del grimorio Tu patrón Te concede un grimorio Llamado libro de las sombras Que te permite lanzar Guía, burla dañina Y látigo de espinas Me voy a quedar con el primero Envocas un familiar Encontrar familiar Encontrar diablillo Envocas a un familiar Con la forma de un diablillo Capaz de volar Volverse invisible Y aguijonear Un familiar Con forma de cuasit Que no sé Lo que es un cuasit Aunque más o menos Ahí en el dibujo lo intuyo Capaz de volverse invisible Y asustar a los enemigos Nos quedamos con el Básico Básico de animal Vale Y esto es si quisiéramos ¿No? Pero Estoy bien como estoy A ver Tú por cierto Que llevas Lo de siempre ¿No? Pociones Suministros Y resucitar Vale Luego Tu arma es un estoque ¿Vale? Vale Quiero mirar Una cosa Tu 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 Vale Es que te iba a decir No es competente Entiendo que no Vale En instrumentos Bueno como veis No sé si lo he dicho ya Pero bueno Que la mochila Solo me he quedado con una mochila Yo para mí Que es en la que hay un poco de todo Un poco de trastos de todo Luego lo demás lo tengo más o menos Separado en bolsas Con distintos nombres Al menos Eh ¿Por qué? Porque lo suyo es así No sé O sea estéticamente es igual Pero tiene el marco naranja No sé por qué Naranja se supone que es por rareza Pero aquí No hay rareza ¿No? En fin Eh Bueno Un segundo Porque no he mirado Vale Aquí tenemos un poquito de todo Pero no tengo nada que repartir Ni que dar Ni nada Vale 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 Tú tienes las herramientas de ladrón Tú tienes también Normalmente les doy Como más o menos Entre muchísimas comillas Me van sobrando Estas cositas voy dándoselas un poco a todos Pero luego al final Bueno Son cosas que no sé si usaremos o no Pero bueno Yo voy soltando por ahí objetos Que igual en algún momento Quiero que lo use cualquiera de ellos Vale Pues esto que es Ok Algo más Quiero mirar Los conjuros Vale Los que están tal Se pueden sustituir Bueno No sé por qué Espérate Vamos a verlo solo de él Que quiero centrarme Vale Es hablar con los animales La armadura El maleficio Brazos de Hadar Daño necrótico La armadura de Agathis Lo de las dagas La descarga Guardia de Cuchilla Solo sufres la mitad de daño De ataques contundentes Perforantes y cortante Vale Tiene lo del ataque de oportunidad Y luego vale Esto da igual Vale Nada En principio me voy a quedar por ahora Con la Excel Por ahora me voy a quedar con la Excel Vamos a seguir explorando Y por ahora yo creo que hasta que No vayamos a hacer su misión No vendrá él conmigo Vale Pues eso Esto es lo único que es como Creo tiene pinta No sé que veo una manera De hacerlo más rápido Un poco más lento De la cuenta ¿No? El venir y cambiar personajes Pero nada Vamos a pillar a nuestro grupito Y vamos a seguir explorando Y el sitio donde lo dejamos El otro día Ya lo veremos Yo tengo O sea En verdad me gustaría Que Halsing Netty Por ahí fuese más la ayuda Que por lo que dice ella Aunque parece que lo que dice ella Tiene más Bueno Como que más seguridad ¿No? De que va a funcionar Y acaba de dar experiencia ¿Por qué? ¿Por qué le ha dado experiencia? O igual ha sido un mensaje Aunque realmente No se la esté dando Bueno Mapa Abandonar campamento Vale Lo habíamos dejado hablando Con la jefaza Eso es Aquí habíamos leído Las placas Vale Esto por ejemplo No lo vimos Este voluminoso libro Está numerado Como el 1371 Y estampado Con un elegante ciervo Sobre un fondo verde oscuro Dos druidas Algunos reclutas novatos Han partido hacia el norte La aldea Lleva dos años De cosechas fallidas Y es poco probable Que sobreviva El próximo invierno Ha llegado un grupo De puerta de Baldur Han establecido Un campamento En la linde del bosque Se han pasado por aquí Dos osos Y un zorro Dicen que han quemado Su territorio La mitad de los cachorros Del zorro muerto Haremos una visita A este nuevo grupo Mañana La visita no ha ido bien Tras mandarme a tomar por saco Me han dicho Que van a talar medio bosque Y que acabarán con cualquier animal Que se les ponga por delante Dicen que van a cultivar tierra Y fundar una nueva ciudad Ha llegado el momento De ponerse creativo La avalancha de lodo Ha funcionado Ha enterrado la mitad De su equipo agrícola Y dejado al resto inutilizado No creo que vuelvan pronto He recibido informes De la presencia De un mago rojo En el pueblo Que está al sur de aquí Envío a tres exploradores A investigar Si perciben siquiera Un repunte De capa roja Un despunte Perdón De capa roja Me pondré en contacto Con la casa de Sylvanus Vale Lo que pasa Que no sé esto Cuanto hace Pero vale Lleva mucho tiempo Vamos El campamento de druidas No, es verdad No me acordaba Que estaban las ratas Por aquí Por cierto Ah bueno También fuera de juego Estuve dándole vueltas A Si quiero hacer alguna prueba De como va lo del Lo de robar O más que lo de robar Por ejemplo Si ya se mosquean Entiendo Porque cotilleé Cosas que están en rojo Si alguien me ve No solo que lleve Cosas robadas Sino que cotilleé Pero bueno Vale Quiero hablar contigo Que eras el que apoyabas A la cría ¿Verdad? ¿Cómo es? Raz Bueno Digamos que ganamos tiempo Creo Esa caga parece peligrosa Y si no llego a hablar ¿Qué habría pasado? Dicen que se están haciendo Dicen que se está Haciendo una especie De ritual Parece peligrosa ¿No? O bueno Muy vemente En sus pensamientos Digamos Parece que caga A caga le encanta Cortar el bacalao ¿Quién es vuestro Verdadero líder? Alcine ¿Cómo se ha adueñado Caga de toda la arboleda? O sea que le tocaba Están Están O sea Entiendo que los duridas Bueno Parece que ven a los tifling Pues eso Como refugiados Como débiles Como tal Pero nadie Se está planteando Que les va a costar Absolutamente nada Echar a los tiflings Dan por hecho Que nadie va O sea que no Como que no Se van a rebelar De ninguna manera O que si lo hacen No les van a hacer nada No sé En ningún momento Se plantean Pues a lo mejor Es duro echarles Porque será una batalla Importante No no A tomar por saco Fuera de los muros Estos de enredadera Que voy a poner Y arréglatelas fuera No sé Que probablemente tengan razón Pero bueno Si nadie está buscando A Halsing Podría hacerlo yo Es mi intención La verdad Al menos ver Si sigue vivo No temas Lo encontraré Me gustaría oír Algo más Algo un poco más Concreto Que lo que fuera Da igual No me interesa Vale Lo encontraré Entiendo que Te iba a decir Entiendo que Tampoco es que Me añade nada Porque bueno Más o menos Esa historia Ya la teníamos en mente Vamos Oye Plata 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 te llamabas tú ¿Verdad? No 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 Joder Con lo imponente Que eres No sé Suponía que nadie Te iba a tratar Ni medio mal Nadie ha venido De hacerte daño Bueno Nosotros ¿No? Pasas de mí Completamente Supongo ¿No? Vale Vale Ok Forme detallado Estudio de la costa Vale Y esto Bueno Hay otra placa Ahí Vamos a ver Otro mural Unión Si Me gustan muchísimo Los murales Aparte con el rollito Del reflejo del agua Y tal Está muy guay ¿Verdad? 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 The towers seized The battle done The moonrise Broke the darkest one You recognize The mark of the dark goddess Shahr On the broken helmet This army marched In her name So many dead Sent to the night The moonrise Must be a reference To Shahr's divine sister Seluna Claro Eran las dos hermanas ¿Verdad? Selun y Shahr Claro Selun era como la diosa Bueno Dios Sí ¿No? Como cuando Es que lo recuerdo Muy vagamente Como que al principio De todo O Un poco después Del principio De todo Como que se dividió En dos Y Selun Era como la Lo blanco Vestía como de blanco Y luminoso Y Shahr era la parte oscura Y las dos luchaban Vale 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 Sí que recuerdo Muy vagamente Pero recuerdo Alguna cosa Vale Vosotros Bueno Vosotros Aquí había otra persona Que se ha pirado Creo Creo Es que hay cosas Aquí me gustaría leer Pero bueno No forcemos La suerte Más de lo necesario Vale No sé por qué Miro Si A pillar Todo lo que sea Ya lo reparto Luego Estos son suministros Todos Vale Vale Quiero ver Vale Neti está ahí Pues Vámonos Entonces Primero Aquí Puerta De piedra Ah vale Que esto sube y baja Supongo Aposentos De los sirvientes Enclaves Esmeralda Principios Vale Voy a probar Una Cosa Veis Aquí por ejemplo No sale en rojo Pero aquí sí Esto querrá decir Que si robo esto Está mal Pero puedo leerlo Pero esto está mal Si lo robo Y si lo leo Las dos cosas Entendemos que por ahí Van los tiros Vamos a hablar primero Con quien está por aquí Eso también te digo Que igual Si sale de la sala Voy a cerrar La puerta Creo ¿Vas a salir de la sala? Porque igual Cierro la puerta Y pruebo A ver Si puedo leer Dame un segundo Voy a guardar Por si acaso Porque no quiero Que me Quiero hacer la prueba De si puedo leer O no Vale Y no es A ver A los demás No les hará Gracia Ciertas acciones Si te pillan Igual acabas Dando con tus huesos En la cárcel ¿Me ven? Porque Mágicamente Me ven Pero bueno Entiendo que Al exista en rojo No debería toquetearlo Ni leerlo Vamos Decreto del círculo De ancianos Los grandes principios Son tres Se debe preservar El orden natural Sin importar su forma Se deben destruir Las fuerzas Que amenacen El orden natural El enclave esmeralda Debe ofrecer ayuda A los heridos agotados En uno de los lados De la página Serpentean Plegarias Y encantamientos Entrelazados En el otro Hay escrituras Hay escritas Perdón Instrucciones Para realizar el rito De las espinas Lo que están haciendo Fuera Al completar la plegaria Zarzas y espinas Se alzan de la tierra Y protegen A quien la haya Entonado De todo daño En este caso Entiendo que es A la arboleda A la arboleda Completa ¿No? El rito Es una magia peligrosa ¿Por qué caga tan Está tan decidida A llevarla a cabo? Estoy queriendo ver Que caga Se ha querido quitar De en medio A Halsey Esto no debería haber pasado Con la puerta cerrada Entiendo que a lo mejor Lo ha hecho en plan tutorial Porque era la primera vez Que toqueteábamos algo rojo Pero bueno Aquí por ejemplo No hay problema Al principio Pero Que puede ser que caga Este haya De alguna manera No sé si Ah, vale Aparece Ah, bueno, claro Porque salía Salía nombrado en rojo Vale, vale Como Para quitarse de en medio A Halsey Y demás No lo sé Que lo haya hecho Todo esto Hay un cofre Por ahí suyo No sé si intentar ir A fuego A por el cofre De caga Tío Por ahora No Por ahora No Pero No sé si es así Creo Por ahora no Pero ya veremos Vale Esta es Nettie Sí A ver Que nos cuenta Mirando si hay algo Guantes de Nettie Cuaderno de Druida Vale Aquí hay más ¿Qué tiene ahí? Ah, un pajarillo Hay algo que puede hacer Para ayudar Esperar pacientemente ¿Podemos ayudar en algo? Entiendo que no ¿No? Ya podías quitarme El parásito Así de fácil Estoy buscando a Nettie Necesito ayuda Un remedio Vale Necesito que me curen ¿Sabes algo Sobre los azotamentos? Dicen que Halsin Es el mejor sanador Que hay por estos lados Tengo que encontrarlo ¿Sabes algo De los azotamentos? ¿Por qué te preguntes? No hay una forma De decirlo esto ¿Debería decírselo? No me queda otra La verdad Tengo que Buscar Cuanto antes Alguien que me eche una mano ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Te suena? Anda tú ¿O qué? ¿Te desigo? ¿Draw diseccionado? Esto ¿Ah? Tadpole Crawled out of his head Soon after Eh Vale Bueno Cabe la posibilidad De que ese Draw Fuera infectado Con el parásito Mucho antes que nosotros Y le llegara el momento No sé Tengo el mismo parásito Que él Esperaba un remedio Un poco menos drástico Lo mataste Y lo dejaste Sobre la mesa Ahora resulta Que todo el mundo Se lo están llevando Los azotamentos No esperaba Que hubiese tantos secuestros ¿Se supone Que tengo el mismo parásito? Se supone Vale Halsing Claro Tú eres como El ayudante de Halsing Entiendo Quiero pensar Que es él El que podría ayudarme ¿No? Desde este lado De los druidas Pero bueno Veremos Uh Espera Espera ¿Qué quieres hacer? Claro Este tío Este Draw Estaba con los goblins ¿No? Y si voy a buscar a Halsing Antes de que me claves eso ¿Qué es esa planta? No Hay algo que no me estés contando O sea Igual cree que estamos a punto De transformarnos O algo así Puedo entrar en la mente De cualquier otro infectado Cae de una nave Pero algo me recogió Y me salvó Oye Es verdad No me acordaba Es cierto ¿No nos pegamos El gran tortazo? ¿Por quién? O Bueno Por el propio Parásito Entiendo Era el único Que quería salvarme ¿No? En ese momento Un devorador de intelectos Me habló Como si fuera De los suyos Vale Algo que no me estés contando Necesito saber Muchas cosas A ti Vale A ver Joder Siéntate Puedo entrar en la mente De cualquier otro De nosotros Bueno No yo No todos Eso nos pasa a todos ¿Verdad? O solo soy yo Voy a decirle esta Caí de una nave Desde el cielo Pero algo me recogió Y me salvó Los azotamentes Su nautiloide En una nave De los azotamentes Me secuestraron Y me infectaron ¿Un nave de la mente Pero el maestro Halston Estaba seguro Mira Estás directa Conmigo Hombre Ya lo sé Pero no parece Que tenga ningún síntoma Venga Ahora vamos hablando El mismo video Manetti Vale Cuanto haya síntomas Que me mate ¿Crees que puedes curarme? ¿Y para qué es esa rama tuya? Entiendo que esa rama Era para Bueno Quitarnos de en medio Bueno Y le hemos dicho Yo Igual había que contarle Que somos un ejército De De infectados Vale Pues No lo haría No lo haría Creo Pero vale Dámelo Vale Voy a preguntarle ¿Para qué era lo que querías hacer? ¿El thorn? Cotado en una toxina No tiene cura No tiene cura No tiene cura sino eliminación No tiene cura sino eliminación Esté en un sitio Supongo que si estoy en un sitio Rodeado de gente Como que más sí que no Estoy mitad del bosque No lo sé Pero que no lo sé Si el juego me llevaría a un punto como ese Entiendo que no Pero si lo hiciera Yo creo que me lo tomaría Así que te lo juro Espero que no llegue Pero Gracias Aquí Aquí ¿Sabes? Yo he pasado mi vida Treating a la gente Y nunca había visto Una infección de la mente Y entonces Hay miles de ustedes Quizás más Master Halston y yo Estuve tracking Estudiendo 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 ¿Qué es lo que está pasando? Porque todos deberían cambiar Hay una pequeña army of mindflayers Out there But you're not Weird powers aside You seem perfectly normal Quizás es una cosa nueva De los azotamentes O sea El proye... El proyecto El... Progreso es el mismo El... El experimento es el mismo De siempre Pero en vez de transformarnos Es algo nuevo Que estaban pensando Estaban haciendo No lo sé O hay algo Que esté frenando La transformación ¿Cómo que debería estar Transformándome? ¿Algo habrás descubierto? Mientras los estudiabas ¿No? Alguna cosita ¿Es eso? Es como un tipo de experimento nuevo De los azotamentes Es que solo es cuestión de tiempo Claro, en verdad Es que a lo mejor en ningún momento nos transformamos Igual esto es otra cosa Y realmente no hemos visto a nadie Que cambie nada ¿No? Bueno El draw Ella ha dicho que el draw Se lo cargaron Porque Estaba con los goblins y tal Pero porque como que ya parecía Que daba Síntomas No sé si tenía exactamente lo mismo que yo Pero nosotros por ejemplo No tenemos No hemos No sé Aparte de lo raro De los poderes Y bla 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 No hemos notado nada distinto Entonces no sé Vale Vale Dijiste que estabas rastreando otras víctimas ¿Esas víctimas cambiaron de alguna manera O son como nosotros? Vale Es lo que te digo Debe ser como una especie de... O sea Que Halsin no está con los Vale Yo pensé que Halsin había ido a investigar El tema de los goblins Al Pues convite de los goblins Campamento de los goblins Pero no O sea Se enteraron de que Los que están como nosotros Van al templo de Selun A algo A esa llamada que hay A algo Y Halsin Entiendo que se infiltró allí Vale ¿Crees que sigue vivo? Mmm Claro Los pájaros Claro Yo podría pasar Claro Yo tengo el derecho a pasar Me suena a planazo Vale Quizá entonces los goblins Si que estén Pues no lo sé Protegiendo ese templo Quizá A lo mejor su campamento Es ese templo Lo que pasa Que nosotros no hemos recibido Nada ¿No? Como ningún tipo de llamada A lo mejor cuestión De acercarse Y que notemos algo Que nos obligue a entrar O bla 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 Creo que estás haciendo Muchas conjeturas Seguro que podrá curarme Vale Lo intentaré Intentaré encontrar a Halsin Que era al oeste De la arboleda ¿No? Creo Bueno Ya veremos Eso Eso ya veremos A ver qué pasa Eso ya veremos Obtenido Toxina de Giver Por favor No veo Gracias No veo Mochila Esto nada La toxina Impregna tu arma Vale A nosotros nos sirve Como veneno normal Vale Aquí es donde tengo Las pociones ¿No? Sí Bueno Pociones Venenos Etcétera O sea Aquí teníamos Ropa En la bolsa Tengo las notas Y los libros Vale El cofre dorado Tengo las joyas Las llaves En el llavero La mochila Es un poco el mixto En el aventurero Lo están los pergaminos En el saco de arpillera Las pociones Y en el suministro Los suministros Vale Vale Huesos Añadir a mercancía Te lo quedas tú Vale Eh Ok ¿Qué tenemos por aquí? Trompeta de Bullywood Aquí parece que se podría poner algo ¿No? Vale Voy a probar otra vez Puedo Ah no Claro Esto era con magia ¿No? Hasta no puedo cerrarla Tararararam Buf Pues igual Es que no lo sé Creo que voy a intentar Májaro cansado Vale ¿Se ha ido? ¿Se ha ido Netty? Se ha ido Todo el mundo Hola No lo sé Pero que voy a intentar A lo mejor Vale no La tenemos ahí Es que no sale en el mapa Como tal Ok Vale Voy a ver si distraigo a Netty Mientras cotilleo por aquí Voy a ver lo que pueda haber Ahora mismo Y luego creo que voy a intentar Y llegar hasta ahí Especimen de parásito De azotamentes Voy a empezar a ver Cómo va el tema De llevar cosas robadas Voy a ver si distraigo a ella Y voy a leer cosas Por aquí Sí Eh Ta 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 Bueno igual no pueden Vale eso te iba a decir Pueden mantener la Pueden mantener el este Vale Voy a guardar por si acaso Porque no sé si En que esté hablando con alguien Tienen como vista Super mágica Maravillosa No sé Tiene carta de draw Vale Las cosas que yo pillo robadas Marca que son robadas No O sea una vez que las tengo Entiendo que sí Es algo yo que sé El diario de Nettie Bueno es más Creo que había un diario de Nettie Por ahí Entonces si por lo que sea Me miran el inventario Y ven que está el diario de Nettie Pues Nettie sí cabrearía Porque no debería estar ahí Pero que en principio No me marca como robados Los objetos Creo Siguele la pista al druida Encuentra la madriguera en la que haya decidido esconderse E infórmame Recuerda que tu labor se limita simplemente a explorar No hables con nadie No mates a nadie Observa y regresa Ya decidiré yo el siguiente paso M Me recuerda a Mol ¿Os acordáis? Quien se supone que mandaba A los ladronzuelos Tifling Pero no Tiene sentido Obviamente ¿No? Esto viene de Si eres la pista al druida Habla de Halsing Entiendo que habla de De quien esté detrás de todo esto En el templo de Selun Con los Goblins y tal No lo sé No lo sé Vale La daga no la quiero para nada Repito que nadie me está viendo ¿No? Bueno El especimen este ¿Qué? Especimen de parásito De azotamente Es raro El renacuajo Se encuentra suspendido En una mucosidad turbia Y se parece A una horrenda babosa Solo que Más alargada Y cubierto de restos De fluidos cerebrales Supongo que esto es Lo que le han sacado Al colega ¿No? Al draw este Bueno O y a otros más Porque hay tres aquí Diario de Halsing Notas del parásito Notas del parásito Notas escrita Toda prisa Vale Ha ocurrido algo extraordinario Mientras meditábamos en el bosque Nettie y yo Sufrimos el ataque De una banda de goblins Liderada por una draw Y nos vimos obligados A defendernos Por eso No Pero eso Perdón No es lo extraordinario O más bien lo asqueroso Al morir la draw Una criatura parasitaria Surgió de su cadáver Intentó escapar Conseguí capturarla Y tengo el cadáver De la huésped En mi estudio No le he hablado a nadie De mis miedos Nettie tiene sospechas Pero prefiere no hacer preguntas Seguiré investigando Antes de informar a los demás Kaga Exigirá respuestas Que aún no tengo Creo que lo mejor Será que registre Lo que averigüe A partir de ahora En un volumen aparte Y lo lleve conmigo Para evitar que Miradas indiscretas Lleguen a conclusiones equivocadas Notas sobre el parásito draw Los quejos anatómicos De un draw Y de un renacuajo Ilícido Acompañados de notas escritas Con unos garabatos apresurados El parásito estaba alojado En lo profundo De la materia cerebral Es ilícido Sin duda Aún así La huésped parecía ignorarlo Mientras vivía Sin signos visibles De Teremorfosis en el cadáver Qué extraño La nota final Consiste en una única palabra Subrayada ¿Alterado? Que no sea un parásito Típico de los Azotamente Sino que sea uno Alterado Para no tener estos cambios Y parece que a la draw Esta Se la cargaron Bueno Porque en principio No siguió Lo que le había mandado Su jefe Intentó atacarles Pero no porque Tuviera ningún No No parece que hubiera tenido Ningún Yo qué sé Temblores O Lo que fuera Vamos Querida Neti Te confío la diadema Que abre la biblioteca Llévala siempre contigo Si necesitas entrar en la cámara Habla con Raz Él tiene la runa Pero no se la entregará a nadie Así que asegúrate de tener un buen motivo Para pedírsela Cuida de mis investigaciones Mientras esté ausente Y ocúpate de los animales No le des pescado Uy No le des pescado a Tafet Se está volviendo una holgazana Maestro Halsing Vale La O sea Raz tiene lo que necesitaríamos Si quisiéramos ponerlo En la parte de atrás ¿No? En el ¿Cómo se dice? En el Este Tú Allí Ahí Vale Claro Deben ser runas De distintos Animales Y es la que Y es la que queda En las tablillas estas De piedra ¿Qué tenemos? Voy a guardar Por si acaso Alguien viene Y no me estoy dando cuenta Aquí ya entiendo Que son los libros repetidos ¿No? Bueno Todos Estos No lo conozco Oye Un segundo Ese No sé si lo leí Creo que no No sé si lo leí Creo que no Lo quedo todo En total las cosas que pille Que tal van para chatarra Tengo que acordarme Que ahora puedo pillar cosas si no, no tengo luego pasta de sobra para ir tranquilamente con los vendedores. fallo de percepción... ya estoy yo con mis... que no se me da nada bien esto, tío. o sea, no funciona como me gustaría, de fácil y de rápido. bueno, en verdad podemos estar todos juntos porque total no va a salir de la conversación. bueno, el tema es que hay algo aquí que no he visto, ¿cierto? que nadie hemos visto. registro de avistamientos. una larga lista de avistamientos de osos lechuza en la región, lasificados por fecha. en el último avistamiento, anotado hace una década, aparece la palabra cachorro entre exclamaciones y subrayada varias veces. esto es un ingrediente, ¿no? no sé. historias... cartas de candelero... vale... uy... ah bueno, debe ser, claro, debe ser que cuando tengas todo puesto se abre esto. esta es la entrada a la siguiente, a lo que decía él que tenía oculto, ¿no? ah bueno, igual, claro, una vez que tengamos la placa puesta hay que apretarlas en cierto orden. supongo. las monedas de alma... quiero ver qué es eso... quiero ver qué es eso... ¿se acordáis la moneda que decía yo que tenía nadira el otro día? igual no es lo que yo pensaba. vale... estoy por pillar la pipa de Halsing, la verdad. ya se la daré. sí, eso... a ver, que tenemos mucho que leer, Toon. al tratado sobre las alteraciones de los nervios y la mente acudió a mí una mujer a la que en lo sucesivo denominaré R sumamente turbada por el ánimo inusual de su marido al que en lo sucesivo llamaremos B tres meses atrás él sufrió pesadillas durante las que gritaba que portaba la marca del caos dos meses atrás empezó a llamarse a sí mismo Mosarebok un mes atrás apenas hablaba de otra cosa que no fuese el trono al que estaba destinado ¿de cuándo es esto? atendí a B en la granja de la pareja estaba sentado tranquilamente a la mesa y aferraba contra su pecho un libro desconocido no detecté en él ninguna maldición ni espíritu pernicioso ni tampoco efectos mágicos mas al iluminarlo con la luz de una vela alzó el libro y exclamó las muertes que provoquen despertarán al padre y por ella se alzará le arrebaté el libro de las manos y lo lancé al fuego del hogar donde ardió no con llamas rojas y amarillas sino con puro color negro de él no quedó sino un retazo que decía él previó su inminente muerte y sembró su esencia porque era un hijo de Baal sembró su esencia por toda la tierra ve tembló y suspiró como si despertase de un mal sueño no recordaba el libro ni nada de lo que había dicho diagnóstico embelesamiento neurótico no específico tratamiento pintura herbal de ajo y drago por vía oral tres veces al día hasta que remita el agotamiento pero entiendo que era uno de los hijos de Baal como bueno como fuimos nosotros en el primer juego o sea en la saga no es que seas bueno es spoiler pero entiendo que si estás viendo esto da igual no pero eso que Baal se supone que previó que iba a morir y antes de morir tiempo antes de morir empezó a digamos dejar su semilla en muchos tipos de de humanos de razas distintas para bueno tener pues eso hijos de Baal que lo pudieran luego volver a traer bla 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 y nosotros éramos uno de ellos bueno y Sarebok también en el juego original no sé por qué me he ido perdón vamos a mandar este por aquí este por aquí sobre la muerte y la resurrección un extracto de la obra en curso metatexto recopilado esto lo habíamos leído tío de Josefa Elgin una académica excomulgada por la iglesia de Neir debido a su herético intento de reconstruir el metatexto la recopilación de saberes perdidos ocultos de su dios creo que sí ¿verdad? me arriesgo pero creo que este lo habíamos leído puedo ir a mirar la bolsa pero... fuera introducción a la magia de la urdimbre esto no me suena pocos intentan comprender la urdimbre y es una verdadera lástima pues sólo quienes tienen una auténtica conexión con ella pueden hacerse llamar con justicia lanzadores de conjuros surge pues la pregunta de qué es la urdimbre es un elemento esencial del universo que lo atraviesa todo con hilos invisibles y posibilidad y posibilita perdón la magia o sea es la fuerza y también es aunque no entraré en detalles al respecto la propia diosa mistra véase magia de urdimbre mistra y la plaga de conjuros la urdimbre no es magia en sentido estricto sino más bien la materia prima a partir de la cual se teje la magia de una manera no muy distinta a como se da forma a una serie de hilos para crear una prenda quienes cuentan con el talento y la habilidad necesarios pueden manipular la urdimbre y hacer magia lanzando conjuros desarrollar esta habilidad implica años de aprendizaje y práctica constante el lector habrá oído hablar de quienes pueden lanzar conjuros por gozar de un vínculo innato con la urdimbre aquellos a los que llaman hechiceros o peor aún por haber hecho un trato con una criatura sobrenatural aquellos a los que llaman brujos pero... como nuestro Will pero no hay que dejarse llevar por el engaño pues su magia es impredecible incontrolable y en algunos casos ni siquiera les pertenece por derecho no... conocer y manipular la urdimbre como es debido es todo un arte y los magos que logran dominar ese arte conocen la hermosura y el poder sin límites que ofrece la urdimbre vale... esto te quedas por aquí historias orales de Faerun de Faerun Gids y azotamentes este libro se compone de varios capítulos uno para cada fuente citada afirma contener transcripciones de primera mano de las historias orales de varios narradores de todo el reino Palidor el veloz narrador elfo de los bosques oriundo de los bosques de dientes afilados solo tras varias semanas de tranquila estancia en el bosque del venerable Palidor se sintió cómodo y se reveló y me reveló perdón su presencia cuanto más tiempo me quedaba demostrando no suponer amenaza alguna para su salud y su tranquilidad más abierto estaba a mis amables preguntas esta historia que me transmitió una fría mañana mientras avistábamos un pequeño fuego no... mientras avivábamos un pequeño fuego no se parecía a ninguna otra que hubiera escuchado antes ni que haya escuchado después me pregunté si era ficticia e insistió enfáticamente que era tan cierta como su propio ojo derecho hace mucho tiempo antes de mis ojos y oídos antes de tu pluma solitaria querido escriba hubo un imperio de personas o quizás solo era un credo un imperio de devoradores de cerebros destructores de almas se hacían llamar ilícidos los azotamentes sometieron a los hijos de Gith entiendo que por ahí viene no porque los Githyanki de la EZ entiendo que vienen de aquí o sea que estaban antes con los azotamentes y eran bueno no sé razas enfrentadas o grupos enfrentados diríamos sometieron a los hijos de Githy para tenerlos a su servicio un pueblo apasionado bajo el yugo de una fría creencia los desolladores eran intocables y sus mentes grandes opresoras ninguna voluntad orgullosa ni apasionada podría liberar a los hijos de Githy hasta que por fin llegó el ajuste de cuentas su origen se desconoce su poder ignoto pero sus hechos de los que hacen historia los sometidos no socumbieron los hijos de Githy se defendieron con valor una vez libres doblegaron a los azotamentes y los vencieron hasta hoy quiero entender que los Githyanki vienen de aquí de los hijos de Githy que consiguieron liberarse de la esclavitud a la que querían meterle los estos por eso sigo pensando que aunque mi idea es lo de Halsey no me suena mal lo de liberarle y que nos ure él la seguridad con la que habla la EZ yo creo que es cierta que igual si damos con su Gresen y tal pues es cierto que allí nos podrían ayudar como con más que Halsey incluso a la bolsa cartas de candelero una selección de las cartas más destacadas remitidas desde candelero muchas son áridos informes sobre movimientos celestes o incomprensibles detalles de rituales arcanos pero esta carta en concreto te llama la atención hombre el Minster al sabio el Minster no recuerdo es un nombre que me suena era el como un mago de rojo una túnica roja puede ser no estoy seguro pero me suena es un nombre que recuerdo como Gorion en fin hay nombres aquí que me molan bueno me molan me suenan en este último año le entregué muchas de sus cartas al maestro Gorion así que quería ser yo quien le transmitiese la triste noticia por desgracia ya no está entre nosotros Gorion y alguien a quien tutelaba salieron de candelero poco después de que llegase la última carta que usted le envió partieron en plena noche pero los saltaron poco después en el camino de Béregost el guardián del portal me comentó que Gorion se llevó consigo al otro mundo a varios de los atacantes pero acabó cayendo espero que esto le aporte a usted el triste consuelo que me da a mí de la persona tutelada no había ni rastro como buena noticia comentarle que recibí su carta dirigida a la biblioteca y pude encontrar buena parte del material que solicitaba el cual ha estado se ha estado empaquetando con sumo cuidado y acompañar a esta carta honrado de servirle de servirle de servirle Tristanse el bibliotecario de Candelero disculpe mi curiosidad pero no puedo evitar preguntárselo para que necesite tanta información sobre los hijos de Baal en que está trabajando mola mola guiñitos pergamino por aquí tratado sobre las monedas de alma esto que es declaración académica esta investigación ha gozado de financiación independiente y se ha desarrollado en una ubicación de Averno el primer círculo de los nuevos infiernos Candelero ni fomenta ni defiende la captura de almas mortales las monedas de alma como concepto son de una implacable simplicidad la suma de la esencia personal y mágica es decir el alma queda vinculada a una pieza acuñada de hierro infernal que los diablos y sus huesos emplean como divisa vale son las monedas que tenemos entonces suelen ser objetos de comercio pues con ellas pueden contratarse mercenarios adquirirse objetos mágicos e incluso moverse las misteriosas máquinas de los infiernos pero además existe una fascinante cultura alrededor de las monedas de alma tuve ocasión de hablar con una diablesa que admitió poseer una moneda que jamás vendería pues la había obtenido con el trato que la hizo ascender del rango de Lemur la diablesa me puso en contacto con un brujo semielfo que había prometido que su alma pasaría a dicha moneda al morir vale y pude consultar su contrato el cual se reproduce a continuación las siguientes 50 páginas parecen un intrincado documento jurídico escrito en lengua infernal con tantas notas al pie que hasta da dolor de cabeza o sea, una moneda en la que está el alma de un vale y son eso estas monedas claro, claro, moneda de alma vale no recordaba que se llamaban así en mi cabeza era como monedas monedas infernales o algo así pero no, no filosofía periférica volumen 5 la nota del editor afirma que este volumen promueve una teoría mágica demasiado radical para lo comúnmente aceptado este extracto se le atribuye a la suma artífice Taurabrin de Puerta de Valdur supongo que buscan silenciarme creyendo que un artífice de la gran casa no se rebajaría a escribir en ningún volumen fuera de las grandes publicaciones gondianas que con tanta diligencia custodian pero olvidan que no soy tan grandiosa antes de prestar mi nombre y mis conocimientos a la gran casa de las maravillas y todas las cosas fabulosas que allí se encuentran no era más que una campesina perezosa a la que le gustaba mirar hacia arriba así fue como los vi por primera vez las lentas y serenas motas terrestres montañas enteras que emigran surcando los cielos más tarde supe de sus orígenes del antiguo imperio necerés que las creó de la magia residual tan potente que aún las sostiene los magos de neceril esculpieron maravillas a partir de lo mundano levantaron la tierra para la industria sólo para demostrar que podían más tarde aún tras ganarme mi lugar en la gran casa supe de la larga sombra que neceril arrojó a lo largo de la evolución de nuestro oficio el hecho de que sus grandes ciudades voladoras cayeran presas de la locura y las llamas no quita valor a las maravillas que obraron y esta obstinada aversión a estudiarlas a aprender lo que ellos aprendieron es la antítesis misma de las enseñanzas de gonz sí, muchas de las catástrofes acaecidas a lo largo de los siglos han sido fruto de los coqueteos con la semilla neceresa sí, su último bastión resplandeciente cayó entre las sombras y sus conocimientos se transformaron en los diseños oscuros y destructivos de SAR y sí, lo repito lo apruebe la gran casa o no estudiar la llama misma de la creación merece la pena incluso si los incendios nos consumen vale todo esto al menos ya me va... no, me voy quedando con nombres que más o menos irán apareciendo pero bueno ok a la colección a la colección y la pipa una pipa de madera desgastada por el paso del tiempo y el uso aún huele levemente a algún exótico tabaco vale esto por ahora quédate ahí qué más bueno, al final hoy igual no salimos de esta sala siquiera tú de todo lo que quiero cotillear está todo cotilleado todo cotilleado todo cotilleado vale también te digo que si bueno tenemos la idea de... jolín, no me funciona me está costando hacer lo del botón derecho guantes de neti sí o sea, botón derecho, perdón botón central no me lo está pillando igual mi ratón ya está medio palmando o muy palmando por lo que veo uuuh, vale no es cuestión de visión no es cuestión de visión es cuestión de que estén cerca vale, 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 vale yo pensé que era cuestión de ver pero no es cuestión de que estén cerca claro, entonces antes aunque tengas la puerta cerrada por sonido o lo que sea te ven eso es un poco de aquella manera ¿no? pero bueno vale, un momento ahora que está esté con nosotros tú ves aquí la puerta hasta Arian o a qué se refiere es que no sé a qué se refieren jolín, en serio, me está fallando mucho lo del botón central, eh o el tengo que poner no sé vale, si no me acostumbraré a hacerlo con las teclas a lo mejor bueno, ya veremos que es lo que no sé muy bien a qué se refieren aquí con la percepción espera claro, entiendo que lo que he hecho ha sido devolverle el cuaderno a ella, ¿no? estoy siguiendo vale, bueno, sabes a dónde fue, ya nos lo dijo, ¿no? al oeste, ¿no? era al oeste, sí claro, pues para ponerme a cotillar el cofre de la otra me gustaría de Kaan también, que es robar y eso claro, con el tema de... eso no sé muy bien, no sé un poco de aquella manera, ¿no? el que no sea por visión sino por cercanía jajaja el retrato del ose están los retratos de los personajes de divinity, tío la mítica lo sé me lo llevo la mítica barra guapísima lo sé, quizá una barda bellamente... bueno, lo sé además es la de Sing For Me, ¿verdad? es la que canta Sing For Me, creo, en divinity 2, ¿no? una barda bellamente representada baila dentro del marco de este cuadro el artista ha captado algo único en sus ojos como si hubiera más de un alma detrás de ellos vale, este creo que por ahora lo tengo en cosas varias te han pegado un buen mordisco, ¿qué te pasó? tocar el ala del pájaro lo siento, no pretendía molestar nada, aquí... si no me vale distraer... esto es... al principio lo puedo pillar, ¿no? sobre los antídotos un profundo pliegue en el lomo hace que el cuadernillo se abra por una receta en particular al caer en la esquina una nota pulcramente escrita indica que se trata de un antídoto para todas las pociones conocidas aquí está la receta que me hizo decidirme a publicar mis notas la historia quizá no le interese a nadie pero la dejaré registrada para la posteridad si lo prefieres saltatela y ve a la receta estaba en la ocasión la canción élfica disfrutando en paz de un delicioso chocolate caliente como siempre el calor alivia el dolor de mis manos sin escamas entonces por la puerta entró trompicones un niño pequeño, un humano, enfermo a rabiar los demás parroquianos querían ayudar pero nadie podía permitirse pagar un antídoto para el hijo de un desconocido mientras tanto los ingredientes estaban ahí en la cocina cualquiera de las personas podría haber salvado al crío pero sólo yo sabía cómo me pareció criminal una botella de antídoto extracto sales de artemisa suspensión de trompeta vale entiendo que esto no sé si al pillar los ingredientes automáticamente me lo da o habrá libros que me den también la receta para dejarlo en en ¿cómo es? en alquimia ¿no? vale si tienes dudas en la alquimia la regla del 3 las alivia tres veces el mismo ingrediente te da un extracto excelente ok no sé por cierto si estoy... si podemos tenemos toxina sencilla y por aquí vale podríamos fabricarnos antídoto opción de caída de pluma vale por ahora no voy a fabricar porque creo que además antídoto bueno si voy a fabricar lo sé porque yo tengo uno este se lo vamos a dar a corazón sombrío vale 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 por si acaso para cuando nos envenenen y tal nada vale ¿qué hacemos con...? uy perdón ah vale este es el del pelado el del pelazo si vale pues ya que estás ahí otra vez me equivocado voy a ver si veo el cofre de Kaga quiero investigar algo sobre ella porque obviamente da mala espina vale vale voy a guardar no me gusta no me gusta este rollo tú bueno aquí la verdad es que te pueden ver por aquí pero uy no quería hacer eso perdón voy a ver si a esta distancia vale robo primero y leemos después tío debería parar al... debería parar al... debería parar al menos a... espérate porque sé que el único que entra aquí en esta sala a no ser que alguien de repente haga cosas que no debería el que entra en la sala es el pelazos voy a ver si puedo al menos frenar al pelazos ya no por... osea la clave puede ser esa ¿no? que lo... exacto esto que va a hacer ah bueno lo que pasa es que con este no habrá conversación claro este no hay conversación es verdad claro que no tengo que esperar a que se vaya a este no le puedo bloquear pero que la idea es entiendo ya no que ya no que te guíes por su visión por la visión que tienen sino que al menos supongo que el rango puede ser una habitación aunque aquí me vio se supone a través de la puerta estando aquí a ver en este caso lo puedo usar puedo aprovechar que está aquí cerrar la puerta y robar todo lo que pueda lo más rápido posible me hubiese preferido... osea me hubiese gustado más que fuera rollo y encima es este caso que encima estoy robando a gente con la que bueno tampoco tal pero bueno ya me conocéis no es tanto por robar es más por cotillear todo lo que pueda bueno y en este caso es por el cofre este que a ver como leches llego hasta él pero que me hubiese gustado más que fuese por el tema de la visión más que por no sé por cercanía por sonido por lo que fuera no sé dónde está por cierto se ha metido aquí dentro dónde está ah vale está aquí es que esto no sé si puedo pero tiene que haber algo para mover esta estantería entiendo no? también quiero pillar aquello el enclave esmeralda el enclave esmeralda a los principios vale esto lo leímos cierto el rito de las espinas también lo vimos sobre gonz y el progreso Benji ya basta estoy harta cansada de oírte hablar sobre tu precioso enclave esmeralda afirman ser aliados de los habitantes de Faerun que luchan por equilibrar la civilización y la naturaleza en medio de un mundo caótico pero es mentira son enemigos del progreso del intelecto y serían más felices si el mundo volviera a la época de los retretes al aire libre y fuéramos protoseres que arrastran los nudillos por favor ven a verme a la gran casa de las maravillas de puerta de baldur las cosas que ha aprendido durante mis estudios son simplemente bueno fabulosas están las bombas de agua no más matarse para traer un simple cubo de agua hay un huella vapor que puede tirar de tu carreta durante días y días incluso esta carta se ha transcrito e impreso en el último modelo de nuestra imprenta mecanizada me divertí un poco e imprimí varias copias solo por el mero hecho de hacerlo por favor hermano no puedo soportar la idea de volver a casa y encontrarte recogiendo vallas de un árbol y discutiendo con mamá y papá sobre si sus cultivos se pisan con el territorio de los zorros escribe pronto de acuerdo y no te olvides el cumpleaños de papá es el mes que viene con cariño a bigale digamos que la casa de las maravillas es el futuro la nasa vale cerremos la puerta vale vale si quiero ir ahí podemos ir por aquí vale vamos vamos hay que darse prisa a ver a ver que esconde aquí a ver si hay algo que me pueda tal que pueda tener ahí algo que ver con lo que esté pasando a halsi ni compañía vale todo pillado perdón me he tumbado ahí a disimular tú vale vamos a guardar a ver la tablilla la tablilla cataloga diversos artefactos mágicos de naturaleza druídica alguien ha resaltado una de las entradas el ídolo de silvanus lo que robaba la cría tifling y alrededor de lo que están haciendo el ritual una reliquia ritual fabricada con la madera y la resina de un roble tocado por el mismísimo padre arbóreo ofrécele una pregaria silenciosa para cosechar la bendición de silvanus y entrar en comunión con la naturaleza debajo de la entrada una nota escrita con tiza recorre la piedra mucho más no sé qué ha pasado ahí mucho más más plegarias más poder el rito de las espinas ha pasado algo ah vale era eso simplemente claro que perdió lo de guía vale 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 perdón que me estaba mosqueando digo que me he marcado ahí vale esto qué es ingrediente fuera fuera ántico de faldor la doctrina de los druidas de las sombras el lomo del libro está en deble debido al uso la esquina de una página está doblada hacia adentro el equilibrio es un mito por donde pasa cualquier clan la naturaleza se resiente la unidad es una ficción los hombres de carne y hueso solo buscan domar a las bestias y arrasar la flora somos el trueno y somos la lluvia destruimos la humanidad y hacemos crecer nuestra vida en su lugar nota medio arrancada las marcas que recorren la página no parecen rayas escritas sino más bien cortes caga muelles del pantano árbol ven sin compañía holodan no me suena el nombre de holodan y tenemos un lugar de reunión holodan vale no empieza por m que era el diario actualizado vale ahora miramos y esto va al cofre dorado rar pedir ayuda a la sanadora anetti está rescatar a halt si no estamos en ello hemos encontrado una nota que involucra a caga en la arboleda esta pasando algo deberíamos llegar al fondo del asunto vale vale, esta la podemos eliminar aquí sabemos que está voy a marcarlo no recuerdo como lo llamó Halcyn, pero bueno sala secreta Halcyn, vale ok pero el rollo para entrar ahí, aunque teniendo la intención de que vengamos con Halcyn, pues no lo vamos a hacer sería robarle a Raz, entiendo le puedo preguntar a Kagan sobre sobre el que haya tres ratas con ella, tío aparte de su serpiente o lo dan a ver vale vale, vamos a hacer eso vamos a salir afuera y hablamos con los padres de hablamos con los padres de ahora no me acuerdo como se llama la niña tío porque aquí y aquí tío aquí quería ir bueno, en cuanto pueda voy en cuanto pueda voy tenemos lo de la playa también vale, vamos a hablar con los padres de la cría porque estoy pensando nada, esto es imposible aquí hay demasiada gente como para hacer esto sin que te vean claro, hasta qué punto me había pensado mucho en invisibilidad pero para alguien como yo que le gusta rapiñar todo lo que puede en plan, quiero cotillarlo todo si pillas cosas invisibles dependerá de qué que te vean del del este del de la persona que sea de si es lo dicho cómo puede ser que la niña robara esto tío si es literalmente más grande que ella y me da mal rollo no sé si lo que están haciendo bueno se supone que lo han hecho más de una vez o sea que saben lo que hacen pero no sé si lo que están haciendo es lo que creen que están haciendo Bolo ya no está por cierto y Bosch se ha quedado sin canción al final o qué bueno entonces tú le estabas contando una historia a Bolo imagínate lo que te puedo contar yo y solo llevo unas horas aquí es una historia complicada hablarle de tu viaje claro que sí vale no parece que le gusten las pelis largas vale bueno he hablado con tal ¿estáis más tranquilos por aquí o qué? vale vale los padres están aquí con la niña sí ¿cómo era? Arabella vale al final lo subimos por cierto porque la niña se puso a intentar llevarse el el este de Silvanus puede ser porque saben lo dicho yo creo que en mi como las conversaciones que voy teniendo me da la sensación de que no les han dicho lo que va a pasar cuando terminen ese ritual entonces no sé si es que ellos alguno lo sabe o sí que se lo han dicho y han dicho pues bueno si me pillo la efigia esta si hacemos que desaparezca no pueden hacer el ritual para que con el que nos quieren echar protegerse ellos y echarnos fuera lo mejor era esa la razón no sé pero que volvemos a encontrarnos en mejores circunstancias he salvado a vuestra hija no tienes nada mejor que agradecerme esto podría haber acabado muy mal a partir de ahora ataz corto a la niña se acabó eso de tener los dedos muy largos de acuerdo a la vela vale me mola porque yo le diría esto pero claro tampoco soy nadie ¿verdad? para ir diciendo esto aunque yo lo hago con buenas intenciones ¿vale? no para nada malo espero que volvamos a encontrarnos en mejores circunstancias oye Arabella a lo mejor me puedes ayudar con una cosa Arabella está a salvo y sus padres nos han dado las gracias por intervenir vale vale ahora miramos Carabella podría entrar donde? tampoco la voy a meter en el jaleo de lo de mi que me robaron mi bolsa ¿no? de ingredientes es un colgante ¿no? parece una te iba a decir visto desde lejos aquí muy lejos parece una bola de dragón el colgante de komira otorga a su portador la capacidad de lanzar el conjuro de luces lanzantes las palabras la oscuridad no volverá están grabadas con mucho cuidado en la parte metálica trasera del colgante vale podemos lanzar alguien puede lanzar por ejemplo esto funciona ah vale sobre todo cuando lo estoy poniendo donde no es es decir funciona regular ¿ves? funciona regular vale se lo damos a ella ¿a ti por qué te había dado esto? por el rollo de arrojar pero que no sé yo no sé esto no sé cómo no sé cómo funciona lo de la lanza si es que se puede lanzar y tal entiendo que sí vale nada esto está entiendo que si vamos aquí se va a completadas esto es que tiene claro vale tiene más vale a ver claro esto es lo que os digo esta es contraria a la de a la de a la de a esta a esta supongo no sé pero bueno quiero investigar esto también claro que pasa que yo creo antes de hacer todo esto antes de irnos hoy esto es un poco meh entiendo que te lo den pero que te lo digan pero bueno ah vale porque claro aparece pero vale vale que vale ya nos dice donde está el pantano aunque por ahí yo creo que no podía ir ¿verdad? por aquí no entiendo que se llega dando una vuelta que decía esto entonces a ver vamos a movernos un poco por aquí por ver si veo algo diferente hey ha vuelto oye donny bueno y tú ¿quién eres? sef sé quién eres tú pero recuerdo que son personajes que vimos supongo por aquí en algún momento lo que pasa es que no sé si se hable con todo el mundo también te digo que jolín son un montón de refugiados Tiflin son muchos son más incluso que los druidas ¿verdad? ¿qué has vuelto tú Donny? ¿dónde infiernos te metiste antes? a ver si nos sale necesitamos un 4 se habría ido porque por ejemplo él sí que a lo mejor me ayudaba me ayudaba a esto tú a a lo del recuperar mi bolsa robada he's trying he's trying to tell you something but you can't make any sense of it his eyes flicker to yours for an instant then away as if it hurts to look at you no creo que tenga que ver con esto vale así desapareció espera puede ser es que hacía un movimiento por un momento que me parecía que estaba como blandiendo una espada no igual estaba tirando unos dados o sea los que me robaron que se llegue a través del agujero tienen como un mini estoy flipando tienen como un mini casino ahí pero vale así desapareció debe ser una trampilla que va detrás del agujero ¿no? puede ser puede ser espérate trampilla oculta vale estamos estamos no tengo nada que mirar ¿verdad? no vale vamos a ver vamos a ver ya tenía que haberlo dejado por hoy pero quiero ver si esto va donde creo que va la guarida tifling oye y otra cosa que quería mirar perdonarme un segundo no lo que quiero ver vale es que soy muy reticente a gastar los puntos de inspiración para volver a hacer tiradas yo creo que tiene que ser algo muy extremo o sea que vea algo que es muy no sé por ahora no he visto ninguna en la que digo quiero gastar el punto de inspiración entonces por ahora los voy acumulando vale entiendo que estoy donde creo que estoy ¿verdad? que va a dar al al lugar este yo creo que lo voy a dejar por aquí porque aquí tiene pinta que sí que puede esto es el agujero creo aquí sí que puede que terminemos a palos aunque no parece un sitio muy grande bueno mañana lo vemos pero puede ser que es eso que te han montado aquí un mini casino o algo así vamos a guardar y mañana seguimos desde aquí y miramos a ver si puedo recuperar mi bolsa tú mañana sí que sí prometido en cuanto haga lo de aquí seguramente antes de seguir mirando cosas dentro de la propia arboleda nos vamos a mirar lo del es que no lo sé debería ir a tocar tocar aquello que vimos al principio lo sigo dejando bueno ya me pego me pego fuera de cámara conmigo mismo y lo decido muchas gracias por pasaros gente y por aguantarme no sé a estas alturas ya llevamos suficientes horas como para quien no me conociera de los divinity por ejemplo o de pillars o que no conociera como juego yo de bueno hiper mega lento pues no sé si alguien ha aguantado el capítulo de hoy que ha sido más leer que otra cosa en fin muchas gracias por estar por ahí sed buenos mañana seguimos nos vemos por los vídeos com Gracias.